Buen día a todos, mi nombre es Miss Nubia Zúliga y soy del Departamento de Psicología del área preescolar y primaria. El día de hoy les hablaré sobre la salud mental. Y la salud mental, Miss Nubia, bueno, les cuento que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. También nos ayuda a determinar cómo manejar el estrés y a relacionarnos con los demás y a la buena toma de decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de nuestra vida, empezando desde la infancia hasta la adultez. Aquí les comparto algunas rutinas para cuidar la salud mental. Convivencia familiar. Haz un tiempo en familia, compartan juegos de mesa, tardes de cine, tardes de picnic. Esto te ayudará a fortalecer los lazos familiares y te hará sentir feliz emocionalmente. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas rutinas que ayudan a cuidar nuestra salud mental. Quiero compartirles que es importante cuidar tu alimentación. Una buena alimentación te ayudará a sentirte mejor físicamente. Comer frutas, verduras, tomar mucha agua, cereales integrales son parte de una dieta saludable para cuidar nuestra salud. Hola, hola a todos. Qué gusto estar aquí, saludarles. Hoy les quiero hablar sobre los hábitos de sueño. Todos los niños y niñas deben respetar las horas de sueño. Debemos de dormir por lo menos 10 horas diarias. Debemos de cenar entre 2 y 3 horas antes de irnos a la cama. Haz que sea un lugar relajante y la cama debe ser cómoda. Y además debemos controlar la temperatura de nuestra habitación. ¿Qué no debemos de hacer? No debemos de practicar deportes justo antes de irnos a la cama. No debemos de tomar siestas. Y además debemos eliminar los dispositivos electrónicos. Todos deben de saber de que la falta de sueño no solo baja la capacidad de prestar atención y retener información. Investigaciones recientes indican también que dormir poco o mal afecta el carácter y produce mal género. Así que todos a la cama temprano y a dormir 10 horas diarias. Bye. Convivencia social. Cuidar y mantener las relaciones con nuestros amigos o iniciar nuevas relaciones es muy importante, ya que nos ayuda a despejar nuestra mente, nos mantiene más activos y de buen estado de ánimo. Es muy importante mantener contacto con amigos y familiares a través de mensajes escritos, llamadas telefónicas o videollamadas. Hola a todos chicos, aquí Mr. Morales saludándoles. En esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre un tema. Como ya sabemos, estamos celebrando la semana de salud mental. En esta ocasión yo quiero hablar con ustedes sobre los pasatiempos. Sé que muchos de ustedes ya tienen más de algún pasatiempo, conocen muy bien sobre lo que voy a platicarles, pero no está de más recordar un poquito. ¿Qué es un pasatiempo? Bueno, un pasatiempo es una actividad que practicamos, desarrollamos una actividad que nos gusta, esa actividad a la que le dedicamos tiempo, ya sea que estamos en que la desarrollamos solos o la desarrollamos en compañía de otros. Hola chiquitos, aquí les habla Miss Gracia e Ilar. Hoy les vamos a hablar sobre la importancia de hacer ejercicios a diario. El hacer ejercicio o practicar un deporte a diario promueve un crecimiento de desarrollo físico, emocional y mental sano. El ejercicio favorece el crecimiento físico y mental. Ayuda en el desarrollo de capacidades como la percepción espacial, la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Ayuda a superar la timidez y potencia las habilidades sociales que beneficiarán a los niños y durante toda su vida. Ayuda a reducir el estrés y mejor el rendimiento académico. Los niños que llevan a cabo algún tipo de deporte de manera regular tienen una mayor capacidad de concentración, lo que incrementa su rendimiento escolar. Ayuda también a fomentar una buena noche de sueño, lo que posibilita que los niños se desempeñen mejor durante el día. Así que todos hagamos ejercicios diariamente para estar felices y sanos. Bye.